La policía llevó a cabo su tercer y último día de registros en el embalse de Arade para intentar encontrar pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine McCann hace 16 años. Los registros fueron solicitados por la policía alemana porque sospecha de la implicación de un ciudadano alemán en la desaparición de la niña y que supuestamente frecuentaba ese lugar de la presa de Arade en el municipio de Silves, en el distrito de Faro. Así, el material recogido será entregado a las autoridades alemanas para su peritaje.